¿Qué pasó, papá? All right, all right, all right Here we go again Shout out to the homie red Yeah, yeah, bro Déjame explicarles un poquito de algo ¿De dónde soy? ¿De dónde voy? ¿Qué tenemos que estar después de Cholo? La neta que es un clicón Con mis son boys Siempre le agradezco la confianza Y la mano que me dio Un señorón Paso a paso voy Agradecido estoy Por eso cuido de él No le fallaré Siempre he bajado De ese defender Y en el este de Los Ángeles Es donde yo ratico Puro is los No más adelante vamos Y por nada nos paramos Hay visión Lealtad y honor A mi compadre lo respaldo Por mi vida Señor Por el quiero arribar Hay cosas niñas Y por eso estoy aquí Ah, bueno señoras y señores Ya vienen los caballos Se vino uno solo Se vino uno solo Se vino uno solo Se vino uno solo Se lo descuido Y soy el rojo yo De la calle De la calle pa' la calle Compadre One time Tatuajes que cobijan Y me marcan Historias al detener Solo yo sé Las rayas que yo llevo En pie en mi cuerpo Significan para mí Lo que vi El creyente de San Judal De niño también Lo llevo en la piel Igual que a él Paso a paso Agradecido estoy Por eso cuido de él Pero aún le fallaré Siempre bajador Fue ese defender ¡Eh! ¡Puro pa' delante compa rojo! ¡Puro del récord viejo! ¡Ay, ay, ay!